bien este es el tercer vídeo tutorial y en este a diferencia de los dos anteriores vamos a centrarnos en un comando en particular vamos a ver vamos a coger un color más llamativo borramos esto el comando en particular se llama ls que viene de list subdirector bien este comando lo que va a hacer es listar el contenido del directorio que le indiquemos como parámetro o del directorio actual si no ponemos ningún argumento ningún parámetro bien si nos vamos al terminal lo tenemos en la parte izquierda y colocamos ls fijaros que aparecen una serie de ficheros y lo que llama inicialmente la atención es que estos ficheros están coloreados y se utiliza el color para destacar unos con respecto de otros es decir diferenciarlos bien primero antes de nada vamos a ver qué es exactamente lo que estamos haciendo bien al colocar el comando ls en el terminal lo que hacemos es que por dentro hay una especie de intérprete que interpreta este comando y ejecuta las acciones para podernos presentar la lista de todos los elementos que hay dentro de ese directorio bien en ese intérprete es lo que se conoce como shell y en linux se pueden utilizar más de una como sabemos que él está trabajando en este momento bien por eso lo podemos hacer con un comando con el comando eco y mirando una de las variables del sistema que es precisamente shell las variables del sistema se suelen colocar en mayúsculas y el símbolo dólar significa que me presentes no la palabra shell que sería en el caso de que pusiéramos esto sino que me presentes el contenido de la variable cuyo nombre es shell en este caso fijaros que aparece bin pass que es el bone game shell que es una especie de mejora del shell original podemos averiguar también cuantos shells hay si utilizamos el paginador les que ya lo conocemos y vemos el ficherito shells que se encuentra dentro del directorio etcétera fijaros que hay aquí cuatro shells válidas entre ellas la original la sh y también hay la paz en realidad nosotros vamos a trabajar con este intérprete de comandos con el intérprete de comandos más es el más utilizado en las diferentes distribuciones de linux bien una vez sabemos ya que tenemos un interpretador evidentemente tendremos que colocarle un comando que él reconozca y que pueda ejecutar por ejemplo si yo al azar coloco una serie una palabra con un montón de letras seguramente cuando lo ejecute me dirá que eso no lo conoce que no se encontró la orden y por lo tanto no puede ejecutar nada porque es un comando sin sentido bien en linux hay cuatro tipos de cosas que el intérprete vas puede valga la redundancia interpretar y darnos un resultado de salida vamos a verlo vamos a hacer aquí la lista vamos primero a abordar bien lo primero que no podemos encontrar es un con un fichero ejecutable que se almacena en una parte del sistema de archivos y que es un programa que puede ejecutarse por el intérprete de comandos batch la segunda parte o a segundo tipo de cosas que puede ejecutar son comandos internos al intérprete vas veremos ahora después un ejemplo y lo entenderéis después están los scripts que son guiones o ficheritos de texto en la que viene una serie de órdenes o comandos que se ejecutan secuencialmente también admite bucles es decir una especie de lenguaje de programación con el que podemos hacer nosotros programas con una serie de comandos que tiene el propio intérprete vas esos scripts generalmente vienen con una extensión sh al final de shell con scripts de del intérprete y después por último están los alias vamos a poner un ejemplo de cada uno de estos elementos para que veáis la diferencia que hay entre unos y otros por ejemplo vamos a colocar aquí en la parte izquierda en el terminal vamos a colocar un comando que nos dice qué tipo o podemos de la salida podemos interpretar cuál de esos cuatro tipos es efectivamente al que pertenece el comando que estamos poniendo por ejemplo si yo quiero averiguar a qué corresponde el comando cd que ya conocemos que era acordaros era change directory cambio de directorio yo tecleo type cd y automáticamente y automáticamente él me dice que es una orden interna del shell es decir que es un equivaldría a un comando interno del intérprete del pas por ejemplo puedo hacer incluso que decirle qué tipo de comando es tipe y también nos dice que tipe es una orden interna del shell eso significa que no hay ningún fichero que se llame cd que esté almacenado en algún sitio del sistema de ficheros vamos a hacer otro por ejemplo vamos a hacer uno que ya conocéis que es en el cal que lo utilizamos para ver el calendario en el intérprete en el terminal si le damos fijaros que aquí ya ha habido una diferencia nos está diciendo que este comando está almacenado en el directorio usuario bin barra n cal es decir que esto sería un fichero ejecutable de acuerdo que está almacenado en ese en ese en esa rama del directorio acordaros que esto partía del raíz es decir aquí habrá el usr que es un directorio de primer nivel después de dentro de ese habrá otro directorio de segundo nivel llamado bin y dentro de este encontraríamos el comando n cal que es un fichero con un tamaño determinado un fichero ejecutable podemos hacer perfectamente un ls si estamos aquí en el en el terminal y podemos hacer ls a ese fichero en particular vamos a a poner un formato largo para que nos dé más información estas opciones las veremos con más detenimiento un poco más adelante y veréis que ese fichero pues tiene una serie de tamaño un tamaño en bytes que es 29 29.704 y es un fichero que está almacenado dentro de el directorio usuario bin bien ya hemos visto dos tipos vamos a ver otro si hacemos un ls perdón vamos a ir aquí vamos a irnos al terminal si hacemos ls veremos también que hay otro ejecutable el ejecutable se distingue porque está en color verde y es un ejecutable que tiene una extensión sh que hemos dicho que era la extensión habitual de los scripts del intérprete de comandos bien pues vamos a en este caso vamos a ver un poco el contenido vamos a primero a identificarlo si ponemos tipe get tec punto sh veréis que él nos dice que es un un fichero es un fichero es un fichero ejecutable que está dentro de usuario bin get text punto sh ¿por qué? porque esto está es decir esto lo he copiado a mi directorio de personal desde este desde esta ubicación pero si ahora nos vamos al interior y vemos su contenido veréis que empieza con una línea que nos dice que intérprete de ordenes o intérprete de comandos deberemos utilizar para ejecutar este fichero si lo vais viendo su contenido veréis una serie de comandos que aprenderemos en otro vídeo para realizar ciertas funciones vale es una especie de fichero parecido parecido en la sintaxis a lo que sería un lenguaje de alto nivel fijaros que si los que estáis acostumbrados a programar pues identificaréis case también identificaremos la anterior que hemos visto por aquí el if y el else lo tenéis por aquí if y else son estructuras que se utilizan en muchos lenguajes de programación es decir es lo que se llama un script o guión en castellano bien ya tenemos la tercera y por último tenemos lo que se llama alias los alias son una serie de abreviaturas que nos sirven para ejecutar un comando con una serie de funciones que utilizamos habitualmente por ejemplo si ponemos type en el terminal y ponemos type ls os daréis cuenta que realmente ls no es ni un fichero ejecutable ni un comando interno ni un script es realmente un alias es decir cuando yo pulso ls y doy enter realmente lo que estoy ejecutando es el alias que en realidad se corresponde a la ejecución de ls con la opción color auto hay un comando que nos sirve para desligar el ls de este de esta opción es decir por decirlo así descartar la ejecución de ls guión guión color auto y que ls se comporte como lo que es el comando ls eso lo podemos hacer con un alias y el nombre del alias que hemos creado en este caso lo hemos creado con el alias ls y le damos enter y ahora ejecutamos otra vez ls contaréis cuenta que ha habido un cambio con respecto a la ejecución de ls anterior ¿por qué? porque ahora ya no tenemos la opción color auto y por lo tanto este terminal no presentará los colores en los diferentes tipos de ficheros que se encuentren si ahora volvemos a hacer type ls comprobaréis que este este ls que ya lo hemos asociado del alias que habíamos creado antes ahora es un fichero ejecutable que se encuentra dentro del directorio pin estaría en este tipo si nos vamos a hacer un ls como antes largo de este comando veréis que es un fichero que tiene pues 105.840 bytes ¿vale? y es un fichero que está dentro del directorio pin es decir estaría dentro del directorio raíz en pin y dentro de pin que es un directorio de primer nivel estaría el comando ls ¿vale? bien vamos a profundizar un poco más en en esta representación en colores que tiene el terminal bien no vamos a quitar el vamos a cerrar el terminal y de esa forma al abrir otro recuperaremos el alias es decir si ahora mismo vamos a ampliar si ahora mismo coloco tipo ls vuelve a estar ls con alias de terminal eso es porque cada vez que entramos en un terminal coge un fichero de inicialización y en ese fichero de inicialización está la la orden alias con este tipo de comando bien hacemos ls otra vez de nuevo y veremos que aquí hay varios colores vemos por ejemplo que hay mucho azul también hay un azul claro o cian por ejemplo en tareas digitales hay un color rojo negrita en en los ficheros regulador zip copia programas tgz y hay un color lila podemos decir o magenta que es el fabricación pcbmp4 y un gettex.sh podemos preguntarnos qué hace que se coloren de esta manera ese tipo de ficheros bien en linux hay un un comando que si queréis podemos ver qué tipo de comando es que es file que es un fichero ejecutable que está dentro del usuario bin que nos da información sobre el tipo de fichero que en el que estamos si ponemos file y podemos por ejemplo tarea 5 que está coloreado en azul como veis él nos dice que esto es un directorio vale es decir file nos informa sobre el tipo de elemento en el que estamos otro ejemplo si yo pongo reguladores zip y pongo file reguladores punto zip punto zip él nos dice que eso es un archivo zip comprimido y que necesito al menos la versión 2 o mayor para poder extraerlo bien de dónde tiene el sistema esta información podemos preguntarnos cómo es posible que él sepa que él el elemento tarea 5 es un directorio o el elemento reguladores punto zip es un archivo zip comprimido bien pues vamos a profundizar un poco en esto el sistema tiene tres formas encadenadas de encontrar ese tipo de información la primera forma es recurrir a una llamada del sistema que es stat que nos proporciona información sobre el inodo del elemento esto es una especie de palabrotas que todavía no tenemos muy claro qué es lo que significa lo veremos próximamente pero el inodo lo tenéis que ver como un número que se asigna a cada elemento del sistema del sistema de almacenamiento de archivos en linux asigna a cada uno de los elementos un número único dentro del sistema de ficheros que se llama inodo podemos poner de podemos averiguar el inodo de cada uno de los elementos si en el comando ls le colocamos la opción menos y así le colocamos la opción menos y pues vemos el numerito que le ha asignado el sistema a cada uno de los elementos por ejemplo tarea 5 le ha asignado el número 662 mil 400 este sería el número del inodo para tarea 5 bien si ahora yo utilizo el comando stat para averiguar tarea 5 que es lo que era pues vamos a ejecutarlo para que lo veáis dentro del inodo aparece una información de que ese elemento es un directorio vale hay más tipos de elementos que se pueden averiguar o que pueden averiguarse con este primer modo de averiguar el tipo de elemento en el que estamos tenemos a nuestra disposición pues elementos del tipo directorio tenemos elementos de enlaces simbólicos tenemos por ejemplo elementos de bloque o tipo bloque tenemos también ficheros especiales de tipo carácter la diferencia entre bloque y carácter es que los ficheros especiales de tipo bloque lo que hacen es pasar en bloque los bytes y los tipos especiales o ficheros especiales de tipo carácter lo hacen byte a byte también tenemos por ejemplo socket que es un tipo especial de elemento que se utiliza bastante en comunicaciones tenemos también pues fifo o tuberías tenemos una serie de elementos que podemos averiguar con este comando con el comando stat vamos a dar a poner otros dos ejemplos para que veáis las diferentes tipos de elementos que nos podemos encontrar por ejemplo si yo coloco file def que es el directorio donde están los devices o dispositivos y pongo sda1 que sería una partición de un disco duro esto va a ser un fichero de bloques y efectivamente nos dice que es un fichero block especial si ahora le hago stat sobre ese mismo elemento para averiguar la información del inodo de ese elemento pues aparece aquí la información la veis aquí que es un fichero especial no es un fichero normal y corriente y es un fichero especial de bloques también hay tipos dentro del directorio def que se comportan como ficheros especiales de tipo carácter por ejemplo los terminales TTI 8 por ejemplo pues es un un fichero especial de tipo carácter como veis aquí si volvemos a hacer pero ahora con el comando stat que nos da información sobre el inodo de ese componente pues veréis que aparece aquí fichero especial de caracteres es decir que este esta forma de averiguar información simplemente nos dice que tipo de fichero es si yo hago un ls cualquier cosa que veáis ahí que es un de color azul pues lo va a identificar como directorio es decir si yo hago por ejemplo stat html me va a aparecer ahí la información de directorio lo mismo que si hago file html porque esa información la extrae precisamente del comando stat y dice que es un directorio bien un enlace simbólico sería tarea es decir que si yo pusiera file tarea aparecería un enlace simbólico y aparte nos dice a qué directorio apunta en este caso a tarea 5 si hago lo mismo con stat me aparecerá esa información aquí enlace simbólico vale yo creo que con esto ha quedado claro que con el parámetro stat podemos averiguar qué tipo de de todos los que hay aquí qué tipo de elemento es también están los ficheros regulares es decir un fichero normal y corriente vale por ejemplo si yo de toda la lista de las que hay aquí a ver vamos a cerrar aquí que está parecido así por las buenas ls hay algunas cosas que están en blanco si yo pongo por ejemplo stat y pongo soldadura soldadura .pdf que es un pdf eso es un fichero regular vale es un fichero regular este fichero en el caso de file ya no utiliza el mecanismo que estamos viendo de stat sino que intenta averiguar más cosas sobre ese fichero hay otro método que es utilizando los números mágicos los números mágicos hay una hay un fichero binario con una una gran información que relaciona patrones de ficheros es decir series de bytes que nos podemos encontrar dentro de los ficheros que identifican de manera unívoca a el tipo de fichero que es bien bien esa información si tenéis curiosidad la se almacena en usuario share que es ahí donde se metían cosas compartidas de el comando file y ahí dentro veréis un ficherito que se llama magicmgc que es un fichero binario no se puede ver con el comando les si vemos en el formato largo vemos el tamaño veréis que es un tamaño bastante grande es un fichero que contiene mucha información ¿por qué? porque hay muchos tipos de ficheros diferentes en en concreto pues ocupa más de dos megas vamos a ver ese mecanismo cómo funciona volvemos aquí volvemos otra vez a nuestro director personal que sabéis que se puede hacer con cd sin parámetros vamos a hacer un ls y vamos a ver ese soldadura pdf que información nos proporciona file si yo pongo file soldadura pdf él nos dice que ha averiguado que es un pdf documento y que está en la versión 1.6 para eso para eso no ha utilizado el stat no ha utilizado esta forma porque no él ha visto que era un fichero regular pero eso no es información como interesante para nosotros y lo que ha buscado es un una serie de bytes que coincidan en todos los ficheros que son del tipo pdf vale y nos ha dado esa información podemos hacer otro ejemplo podemos por ejemplo indicarle a ver si él es capaz de detectar y ha vuelto a cambiarlo vamos a borrar esto me he pulsado una tecla y no sé exactamente cuál es así que voy a borrarlo esto es el problema de tener dos cursores el del cursor de la tableta lógica y el cursor del ratón a veces se mezcla bien vamos a resumir aquí aquí el primer método era stat el segundo método es con números mágicos vale está mirando a ver si ve una estructura de bytes que tenga almacenada en este ficherito en el ficherito que hemos visto de magic y en este caso lo ha detectado bien vamos a ver si es capaz de detectar otra otro tipo de documentos por ejemplo si yo coloco aquí en file y pongo hardware pc 11.dt esto es un documento que él detecta como un documento open document test vale es decir que lo ha hecho correctamente podemos averiguar evaluar si ha utilizado si ha utilizado el primer método o el segundo método con un parámetro dentro de file es decir con una opción parámetro no opción la opción es menos y si yo pongo menos y y le pongo tarea que era un elemento que habíamos interpretado con el primer método con el primer método stab y le doy enter fijaros que aquí en la información que proporciona pone inodo es decir que esto lo ha obtenido de él la información que aparecía en el inodo es decir stat es la que es el comando que nos proporciona información de lo que está almacenado en la tabla de inodos y nos dice que es un enlace simbólico lo mismo sucederá bueno lo mismo no la misma información no pero del mismo modo identificará si estamos ante un directorio si yo pongo documentos pues él nos dice que con el método 1 con inodo leyendo la tabla de inodos ha descubierto que eso es un directorio vale si ahora le doy el comando y pero le pongo soldadura un elemento regular él intenta obtener más información utilizando el método 2 que es el de números mágicos y ya no aparece aquí aplicación esa no la ha obtenido de el inodo sino la ha obtenido de mirar dentro del fichero ejecutable ha averiguado que es una aplicación y ha averiguado que es un pdf vale el método que ha utilizado es leyendo directamente en en el fichero soldadura pdf es binario es decir no lo podríamos leer como acci y hay un tercer método que vamos a ver ahora que es si encuentra un elemento acci intenta interpretar con qué lenguaje se ha realizado aquí en el en el en el directorio personal he puesto algún ejemplo para que veáis cómo interpreta esta esta información por ejemplo aquí tenéis un fichero regular que es capture pi como es un fichero regular no tiene sentido dar la información solamente eso de que es un fichero regular con stat tampoco nos valdría con número mágico porque con el número mágico interpretaría que eso es un fichero acci pero nos interesa en qué lenguaje de programación se ha realizado ese programa vamos a verlo si yo pongo filler menos y y pongo el nombre del fichero capture pi esto está hecho con el lenguaje de programación python y si le doy enter fijaros me ha parecido que es un texto es decir ha averiguado con el número mágico que es un texto pero ha ido más allá y ha dicho que esto era un ejecutable o un guión ejecutable que está realizado con python y que encima pues más información la codificación de ese fichero está en utf8 vamos a hacer otro ejemplo si hago un ls y me voy a este al fichero script que hemos visto antes que era uno de los ejecutables que podíamos tener de los cuatro ejecutables que podíamos que podía interpretar el bus y le voy a dar pues lo mismo file con la opción menos i para que me diga que es exactamente ese elemento y ese elemento nos dice que también es de texto que es así y ha ido más allá ha dicho que es un ejecutable pero que es un guión guión del bus un excel script y ahora el carácter que está codificado es a cus no está con utf8 como veis el comando fil es bastante útil para averiguar qué tipo de elemento es una cosa que tenemos que decir aquí es muy cómodo ver en azul aparecen los directorios en rojo aparecen aquí ficheros comprimidos pero realmente el el sistema linux no hay que fiarse de los colores ni hay que fiarse de las extensiones eh a qué me quiero referir con esto bien pues eh que en realidad el fichero puede ser de un tipo sin necesidad de tener una cierta extensión vamos a ver esto con un ejemplo si yo pongo file copia programas tgz este es un fichero que está comprimido con gzip y encima es con la utilidad tar es decir que agrupa varios elementos dentro de él y esos elementos están comprimidos con gz con gzip para ocupar menos espacio si yo hago enter él me lo dice me dice que es un fichero gzip con present data eh está hecho en unis y la última modificación es tal 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 ha identificado perfectamente que es un fichero comprimido con la utilidad gzip desde unis pero para eso ha utilizado este número mágico es decir ha utilizado la opción 2 del comando file sin tener en cuenta de que eso es una extensión tgz ¿por qué digo eso? porque arriba de esa de ese fichero tenemos otro que no tiene extensión fijaros que no está colorado en rojo porque le he puesto en lugar de punto tgz le he puesto guión tgz sabéis que entre el nombre y la extensión hay un punto bien pues vamos a a ver qué nos daría el comando file si yo pongo copia desktop tgz él identifica de la misma forma que ha identificado antes ese componente sin necesidad de que esté coloreado en rojo ni que tenga la extensión tgz como veis bien otro ejemplo de de cómo se utilizan los colores es que yo puedo colorear por el tipo de elemento es decir por la opción 1 o por el número mágico o por la extensión que tenga vamos a a ver esto cómo podemos modificarlo si tenéis curiosidad en saber por qué los directorios son azules y en el caso de que quisieras cambiarlos qué comando o qué procedimiento tendríamos que utilizar para eso en linux vamos a borrar esto hay un comando que se llama dircolors si yo ejecuto así tal cual dircolors a secas veis que veis que aparece una una variable de sistema estas mayúsculas ls de list un director y colores es decir los colores que utiliza el comando ls y ahí tenéis una lista tremenda de tipos de elementos y de extensiones por ejemplo por qué ha coloreado de rojo la extensión zip porque aquí tenéis y ha puesto un código después veremos estos códigos cómo se interpretan y el zip se colorea con rojo que es el código 31 y negrita que es 01 de acuerdo por qué colorea los directorios de azul porque aquí hay un comando o hay una opción que la tenéis aquí que pone di de directory y este es el negrita el código para negrita y 34 es el código para el azul por eso los directorios se colorean con azul negrita por ejemplo por qué los enlaces simbólicos se colorean en cian por lo mismo cian negrita por qué porque hemos colocado ln link enlace 01 punto y coma 36 y después de hacer toda esta lista que es una lista tremenda de un montón de extensiones pues aparece export ls colors exporta esta variable para que la pueda utilizar el bus cómo podemos modificar esto bien pues hay una manera más sencilla que teclear a mano todo el contenido de ls colors y es la que voy a explicar ahora si ponemos dir colors menos p y damos enter esto aparece un fichero mucho más legible con cada extensión en una línea y que podemos pues modificar mucho más convenientemente vale para que eso surta efecto en el usuario en el que está estamos ahora mismo como usuario agus acordaros que había un comando para averiguar quién soy en este caso soy agus pues bueno pues en el directorio personal de su usuario del usuario que tiene login agus le copio la salida de este comando es decir de dir colors lo voy a hacer dándole el mismo nombre pero oculto los ficheros ocultos empiezan con un punto yo le voy a dar en el directorio personal voy a crear un fichero que se llama punto dir colors de acuerdo vale hacemos esto aquí falla algo no sé por qué vale porque hay que indicarle el directorio personal el directorio personal se puede indicar como home agus o con la abreviatura que ya conocéis que es el simbolito este que aparece por encima de la ñ vale no qué pasa aquí a ver a lo mejor es que dir colors ya existe vamos a ver no podemos machacarlo encima vamos a ver efectivamente dir colors lo tenéis aquí es decir que ya estaba ejecutado este comando de antes y tenemos hasta incluso la copia de seguridad que son el mismo nombre del fichero con este simbolito al final eso significa que este este fichero es copia de seguridad del que hay por encima bien no su no pasa nada lo que vamos a hacer es borrarlo para que veáis que se puede hacer perfectamente si nos tendríamos que editarlo y pero vamos a borrarlo para que empecéis con las mismas condiciones vosotros vale vamos a borrar los dos vale y ahora vamos a ejecutar el anterior comando el anterior comando era este vale vale dice que no se puede no se puede combinar vamos a ver por qué no se puede combinar dice que ejecute esto vamos a ver muestra los valores por defectos vale ya sé lo que ocurre aquí esto tenemos que utilizar una redirección que todavía no la conocéis pero vais a creer lo que os voy a decir y es que la salida de este comando que habíamos ejecutado antes con dircolos guión p la vamos a redirigir en lugar de a la salida estándar la vamos a tirar a un fichero que es el que os he comentado dircolos ahora debe funcionar perfectamente efectivamente y ahora sí que vamos a editar el el directorio o el fichero perdón dircolos que hemos creado primero vamos a leerlo que conocéis el comando yo pongo les dircolos aparece la misma información que aparecía cuando he etiquetado el ejecutado dircolos guión p vale y aquí sí que hay una información muy interesante sobre los códigos que tengo que utilizar para cambiar los diferentes colores os lo voy a señalar en vídeo inverso para que quede más claro estos son los códigos que se utilizan para los atributos si pongo 00 es no o no pongo nada los que más se utilizan es el de negrita el de subrayado parpadeo y vídeo inverso bien pues estos de aquí el más utilizado generalmente este es el código 01 negrita para destacar o el código 04 para subrayar 05 en algunos terminales no funciona el parpadeo así que si lo probáis en este seguramente no irá vale estos son los atributos bien después está el color de los de los textos que va desde el negro que es el 30 hasta el blanco que es el 37 pasando por el rojo 31 verde 32 amarillo 33 azul 34 35 magenta y 36 y después están los colores de fondo generalmente si no se coloca ninguno utilizará el color de fondo por defecto y si no le podemos indicar un color de fondo personalizado tenéis los mismos colores que aparecen en la parte de arriba para el color del texto bien vamos a hacer vamos a ver un ejemplo dir en esta línea lo tenéis que es el directorio si lo leemos sería 0 1 y lo vamos al atributo 0 1 es negrita y 34 es el color azul lo tenéis aquí vale qué pasaría si yo quiero los directorios en color magenta no vamos a ver amarillo lo quiero amarillo para destacar ahí pues entonces tendría que colocarle en el dir el color el código 0 1 punto y coma 33 para que sea color amarillo desde aquí no lo puedo hacer porque es el comando les es un paginador solamente puedo leer no puedo cambiar pero hay un comando que se llama nano que es un editor de texto y ese sí que nos va a permitir cambiar bien nos vamos a ir a el dir que estará por aquí y en lugar de 34 le voy a poner 33 que es el código utilizado para el color amarillo lo grabo con control o y me salgo con control x ya lo tenemos bien ahora si yo doy ls el color no ha cambiado amarillo sigue siendo azul ¿por qué? porque todavía no ha leído esa información de dir colors eso lo hace cuando arrancamos un nuevo terminal si yo arranco un terminal nuevo bueno o más fácil para que lo veáis mejor si cierro este y arranco uno nuevo y lo aumento para que se vea más en grande y hago ls fijaros que los directorios han aparecido en color amarillo sobre fondo por defecto que es el que tenéis aquí ¿vale? por ejemplo vamos a hacer otro ejemplo esto sería el cambiar los colores de un tipo de de elemento que es el directorio ¿qué pasaría si yo quiero cambiar los colores de un tipo de extensión? por ejemplo quiero que estos rojos que aparecen aquí que tienen este tipo de extensiones no sean rojos sino que sea de otro color por ejemplo las extensiones zip las quiero colocar del color azul bien ¿qué haría? pues una cosa muy parecida a lo que hemos hecho antes es decir iríamos a ese ficherito el dir colors con el punto delante y buscaría la extensión zip para no tener que buscar por todo el fichero hay una opción que puedo gastar que es buscar que es control v y voy a buscar zip me voy a zip y en lugar de 31 lo quería en color azul que era el 34 le pongo 34 aquí y automáticamente cuando haga control o para grabar control x para salir salga del este y vuelva a entrar y haga un ls automáticamente esa extensión la zip se me ha coloreado de azul ¿de acuerdo? bien ¿cómo puedo volver a el sistema de colores original? pues simplemente borrando ese ficherito que he personalizado ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? y ahora cuando me salga de aquí y vuelva a entrar tendremos los colores originales que teníamos antes es decir que el punto dircolors se utiliza para personalizar ciertos colores además como es está incluido dentro del directorio personal solamente afecta al usuario que ha creado ese fichero bueno creo que con esto tenemos bastante para este primer video tutorial dedicado a ls ls es uno de los comandos con más opciones disponibles en el siguiente video tutorial lo que haré será explicaros las opciones más utilizadas hasta ese video tutorial que lo paséis bien hasta luego